...que han matado a sus amigos, llévenselos al infierno. Totalmente enferma. 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 ¡Suscríbete! Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. ¡No me dejes verte! ¡Totalmente enferma! ¡Siguiente! ¡Esta es mi casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Totalmente enferma! ¡Suscríbete! 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 ¡No se preocupen! ¡Tomaremos venganza! ¡Todos tranquilos! ¡Sólo tenemos una chance! ¡Totalmente enferma! ¡Bien! ¡Mi nombre es La Muerte! ¡Bien! ¡Mi nombre es La Muerte! ¡Vacamoslo nuevamente!